Buenas a todas y a todos, espero que estéis bien. Hoy vamos a preparar una paella o un arroz con cosas, como dice mi hija. Y nada, tengo aquí preparado un mix de gambas, calamares y mejillón sin su cáscara. Yo compro de esta, que viene una selección de marisco. Tengo aquí también pollo, he puesto media pechuga de pollo troceada y dos alitas. Tengo aquí también dos tomates pequeños rallados, medio pimiento rojo picado, media cebolla también picada y dos dientes de ajo. Tengo aquí un filete de pescado blanco. Normalmente he hecho guis antes, pero como he ido a echar mano y no tenía, pues voy a echar un poco de jodía verde. También la he troceado pequeña. Y tengo aquí arroz. Para cuatro personas he puesto entre más o menos 60 y 65 gramos por cada persona. Y luego de especias tengo pimienta negra, colorante y pimentón dulce. También voy a añadir una pastilla de pollo. Y nada, con todo esto empezamos. Tenéis una paellera mucho mejor, pero como yo no tengo, pues lo hago en una sartén así un poco grande. Y lo primero que vamos a echar va a ser el pollo. Lo vamos a rehogar bien. Lo vamos rehogando así bien por los dos lados, lo justo para sellar la carne. Cuando ya empieza ya a cambiar así el color, vamos a añadir la cebolla y el ajo y el pimiento. Lo vamos a rehogar de todo bien. Así, punto. Ya cuando empiece la cebolla a cambiar de color, que se esté cochando y el pimiento da igual, vamos a empezar a añadir los demás ingredientes. Tenemos el fuego fuerte, así que no lo dejamos de remover para que no se nos pegue. Llegados a este punto, así que el pimiento ya empieza a cambiar de color y la cebolla también ya está bien pochada. Vamos a añadir el tomate. Y lo dejamos de remover para que no se nos pegue. Añadimos también la cebolla verde o guisante, lo que tengáis por casa. Añadimos también el pescado. Y las gambas y el marejo que tengamos. Ahora le vamos a bajar el fuego a medio y le vamos a echar la pimienta negra. Yo es que siempre lo he hecho a ojo. Más o menos le echamos media cucharadita de pimienta negra. Voy a ir echando y os voy diciendo la cantidad. También echaremos media cucharadita de este decolorante. Y echaremos también una cucharadita no muy colmada de pigmento dulce. Añadimos la sal al gusto. Le damos así unas vueltas para que coja el color y el sabor todo. Y añadimos también nuestra pastilla de abertén de pollo. Nada más que así, no dolorcito y que pinta. Más rica tiene. Bajamos el fuego abajo y vamos a taparlo y lo dejaremos durante 5 minutos a fuego muy lento para que el pollo y lo que es el marisco y todo suelte su jugo y luego añadiremos el agua. Mirad, esto ya ha soltado bastante agua. Así es que ahora vamos a echar. Tengo aquí unos 600 o 650 mililitros de agua, que son 4 vasos. Voy a echar justo 4 vasos de agua. Y esto lo vamos a dejar haciéndose, de momento lo voy a dejar unos 20 minutos. O después de 20 minutos nos asomaremos a ver como sigue y ya os voy contando. Bueno, pues exactamente han pasado 30 minutos. Voy a echar el arroz. Y ya dejamos hasta que se haga el arroz. Que son de 12 a 15 minutos. Así a fuego lento y se absorbe completamente el caldo. Esto ya está listo. Mirad que pinta más buena tiene. Y nada, no lo emplato porque aquí se ve perfectamente. Está todo bien hecho. Y nada, espero que os guste. Que aproveche. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.